Atención caballero, que llegó Genaro a la jumba Y en aquel velorio, se formó la conducción Y mientras los tambores, no hacían más que sonar El muerto era un famoso, rumbero de profesión Y cuando yo la contaba, con ella se fue a rumpiar Oiga, el muerto era un famoso, rumbero de profesión Y cuando yo la contaba, con ella se fue a rumpiar Caballero, mamá, eso le zumba Tan pronto sintió la conga, el muerto se fue a rumpiar Ay caballero, rumbero, oiga, eso le zumba Tan pronto sintió la conga, el muerto se fue a rumpiar Caballero, mamá, eso le zumba Tan pronto sintió la conga, el muerto se fue a rumpiar Rumbero, 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 vengo la rumba Tan pronto sintió la conga el muerto se fue, derrumba, rumbero Caballero, el sol es zumba, tan pronto sintió la conga el muerto se fue, derrumba Derrumba, la rumba te está llamando, derrumba, vámonos para la rumba, derrumba Que el muerto ya está gozando, ya no dan el chocolate, ya no dan esa galleta, la negra ya está gozando, vámonos para la lumba, de rumba, de rumba. Pero rica es la lumba, ahora me voy la lumba, de rumba. La lumba, de rumba, vámonos para la lumba, de rumba pero la rica es la lumba. Caballero, que el sol es un mar, tan pronto se sintió la conga, el muerto se fue de rumba Caballero, que el sol es un mar, tan pronto se sintió la conga, el muerto se fue de rumba Caballero, que el sol es un mar